hola que tal amigos de zona backland bienvenidos a una entrevista más en su programa de youtube de la sesión entrevistas el mejor de todos sin duda el mejor de todos speech de siempre de siempre no puede faltar mi querido rix con quién estamos hoy hoy estamos muy contentos porque tenemos una banda de regreso estamos con sexo es la primera banda que regresa exacto porque se enamoró de ricardo somos como chucky la primera que regresa porque solista ya regresó el buen czr exacto pero se regresa yo los veo un poco diferentes en cuanto a alineación ahorita vamos a hablar de eso si empezamos porque se presenten y que tocan en la banda correcto a ver aquí de izquierda michel batería irving guitarra sin el guitarra ades bajo y voz ok muy bien algunos ya se les han conocido a sus caras más de ades y de ellos dos porque los chicos de ellos se quitó los chinos los chinos siempre ocupamos de ejemplo a veces a sex porque bueno les comentamos ese chistórete que tenemos aquí en zona basado en sex es un culero bueno dice entonces este es nuevo integrante vienen presentando nueva alineación cuéntanos si mira lo que pasa tuvimos un este una transformación igual tuvimos que cambiar porque obviamente que todos se dedican a sus cosas y tuvimos que hacer un cambio afortunadamente se integró aquí nuestro compañero shiner y vino a a hacer parte de la banda y atrás traer su esencia y compartir con la gente a fusionarse y se ha creado bastantes cosas buenas con nosotros se hizo algo muy chido yo creo que agarramos más fuerza de la que teníamos muy bien los cambios siempre son buenos es lo correcto como ha aceptado la banda bueno ya los fans de sex este cambio de alineación como han visto en los toquines este último que tuvieron ahí por el bulldog en el centro que tal estaba la banda pues de afortunadamente la banda lo ha tomado muy muy bien y me atrevo a decir que hemos ganado mucho más seguidores de los que teníamos antes entonces la banda lo estima mucho al chaval y nos hacía falta un emo dicen por ahí si quieren otra está ricardo no pero si si lo han aceptado muy bien de hecho lo quieren mucho y pues afortunadamente la banda de sex sabe el esfuerzo que conlleva todo esto y pues sí lo han tomado muy bien qué bueno qué bueno que el cambio les ha hecho para bien ahora sí el chiste que siempre decimos aquí es que cuando vienen a porque nos enteramos que después de que vinieron a zona backline pues sí hubo cambios en sex entonces siempre le decimos a la banda que viene que después de zona backline siempre hacen cambios y sale uno y regresa a otro es como una maldición venida es como la maldición de zona backline esperemos esperemos que no que ninguno de ustedes dos salga o que hay desde ya sabes que no voy a otra banda esperemos que no vuelva a pasar la maldición y bueno chavos este cuente a la banda que no los ha visto que no ha visto su primera entrevista este quién es sex ok pues sex somos una una unión una hermandad lo que intentamos hacer es que toda la familia ustedes que ya lo están viendo los que ya nos conocen saben que esto es una familia no nada más somos los músicos es un todo una unión tanto público como amigos todos formamos parte de sex ustedes lo han visto en el festival pedabalusa gracias a ustedes estamos en ese festival entonces pues realmente sex somos todos no es eso yo sex es de las bandas que más he visto que está presente que está haciendo bien su trabajo que está sabiendo hacer gracias porque muchas bandas este sin ofender y todo esto no voy a decir nombres sin nada pero muchas bandas hacen su banda y a veces como que se olvidan del seguimiento hacia los fans o el seguimiento en redes sociales porque como le decía al principio si te desapareces se olvidan de ti no corre lo dice buen chuchotex este es un negocio en donde la gente es muy cruel y si te desapareces se olvidan de ti así de sencillo no exacto y sex ahorita que está creando de nuevo están presentando otro material que traen ustedes si quieren hablar bueno ahorita lo que es sex está presentando una nueva cara tenemos un poco más de fuerza en cuanto a nuestro género sigue siendo igual el sex rock nada más que ahorita estamos estudiando utilizando un poco más lo que son las guitarras gemelas estamos jugando un poco más con otro tipo de armonías con un poco más de poder un poco más acelerados es lo que estamos tratando de manejar y gracias a eso ha tenido un impacto muy bueno lo que es nuestro público del punch que vimos antes de sex que estuvieron aquí hace cuatro o cinco meses más o menos me parece ahorita si ha habido toda una evolución como comentaba el buen ades todavía todo ese desmadre en vivo como lo podemos ver aquí en la sesión zona backland que tenía un buen desmadre la neta y prendían poca madre entonces esa evolución ha llegado a más no? sí, de hecho sí, ahora ya vienzan bombas molotov en vivo, sí, droga sí, hasta bolitas de papel y todo, ahorita bolsitas de refresco también aumentamos, calzones y todo unas lalitas tuvimos, ahora sí que se nos juntaron los eventos, tuvimos cuatro toquines en un fin de semana lo que fue viernes, sábado y domingo entonces no podíamos hacer los shows iguales en los cuatro toquines, porque hay gente que nos sigue, no sé, a lo mejor va el viernes y el domingo llega y dice, ay yo vi el mismo show, entonces intentamos cambiar variable para mantener a la gente como con esa expectativa, con esa wey ahora qué van a hacer, no, ahora se van a bajar los pantalones, van a enseñar las nalgas o algo así, no, no, no tan acá, no, eso lo van a hacer a quien son no, pero sí, sí, intentamos cambiarle un poquito y meterle esa fuerza que traemos, de hecho Sex agarró un poquito más de fuerza, bueno no un poquito, agarramos un poquito más de punch, pero siempre enfocado en el público, el público es el que decide al fin y al cabo y siempre estamos nosotros trabajando duro para cambiar para ellos, para tener algo mejor para ellos. Que si viene para Sex en este año, ya están grabando algo, tiene empezado a sacar un LP, que esperemos que cuando vengan a hacer una backline, la regla es si vienes con un EP, uno para la banda, siempre dejar un regalo para la banda, ¿no? Sí, claro, bueno, ahorita estamos en proyecto manejar ya el LP, lo queremos terminar a más tardar este año, que no pase de 2014 y bueno, pues ahorita vamos a traer 10 temas en este LP para que sea de lo mejor, que la gente ya empiece a escucharnos más, empiece a evolucionar lo que es Sex y el Sex Rock y bueno, las presentaciones que vamos a tener en ese momento pues van a hacer este, lo que es en Guadalajara, nos vamos otra vez para allá, para Guadalajara darle un rato y este, y también vamos a estar en un show de Pedabalusa, que va a ser el 6 Festival, que va a ser el 6 y 7 de diciembre, ¿verdad? Y vamos a estar también ahorita en Feria Patronal Cuacalco, también vamos a estar ahí. Órale, qué chido. Ahí dándole un rato. ¿Saben qué es clásico? Hacer una dinámica en zona backline, ya estuvieron aquí, ustedes mejor que nadie lo han vivido, a la vez pasada ¿qué hicieron? Me estabas comentando que tú sí te acuerdas muy bien. Sí, sí, la vez pasada aventamos, fue Dardos, jugamos Dardos aquella vez, Dardos por género, no le dimos a Comodí, nos tocó reggaetón, empate y fue, y canción infantil, entonces decidimos aventar la fusión y tocamos aquella vez la fusión de Mario Bros. en ritmo de reggaetón. Algo locochón. Exacto. Al final les voy a poner el link acá, el click para que se vayan a ver la sesión pasada, la dinámica, pero bueno, ahora va a ser un poco diferente, ahora no van a cantar, ahora, pues vamos a ver qué tanto se conocen entre ustedes, es una dinámica tanto cuanto nueva, es la segunda vez, es la segunda vez que la hacemos y tuvo un éxito roto. A ver si no se desintegra la banda, güey, ojalá no, ojalá no, pero bueno, ¿cómo se llama la dinámica? Explícales la dinámica. Bueno, la dinámica se llama, es de amigos, nosotros le vamos a hacer una pregunta a cada uno de ustedes para ver qué tanto se conocen entre ustedes y qué tanto desmadre hay entre ustedes. Así es, una pregunta de él, si te la sabes, y si no se la sabe, ejemplo, le pregunto a Hades algo sobre ti, si él no se la sabe, tú le vas a poder pintar en la cara lo que quieras. Aquí tenemos un plumón de aceite que jamás en la vida se va a quitar. Y después se van a tatuar. ¿Eso? ¿Cómo ya es costumbre de acá de pintar al Michel en las fiestas? ¿Hace cuenta que es lo mismo? Es hora de quemar. Nada más que con permiso. Va, sí, con permiso. Es plumón de agua, gente, para que no se espante de sus bellas caritas, los fans digan, no, es que se va a panchano, ¿no? Aquí está, es de agua. Entonces, ¿le entran? ¿Les late la boca? Adentro. Es de amigos. Dale, dale. Y bueno, la pregunta que jamás falla en la que yo quiero que se empiecen a pintar, va de Hades a, ¿cuál es tu nombre? Michelle. Michelle, es que se me olvida. Michelle, sí, sí. El nombre de los papás de Michelle. No completo, nada más nombre de papá y mamá. Mamá Mitch y papá Mitch. ¿No me equivoco? Pero no es. Pero es señora Mitch y señor Mitch. Cámaras, ¿le puedes pintar lo que quieras? A ver. Por favor. ¿Por favor? No se me dé que pintar. Lo que quieran. Para que sepan que eres mío. Ya me marcó, soy su perro. Mi querido Rick, ¿tu turno? Venga. Te voy a hacer una pregunta sobre... ¿Tu nombre, por favor? Irving. Irving y... Shiner. Shiner. A ver, Shiner, ¿tú sabes de qué número calza... Él? Seis y medio. Oye, no lo pensó, no lo pensó, no lo pensó. ¿Cómo se viene? ¿Me conoce bien? ¿Me conoce bien? ¿Sí es correcto? Sí. Ok, perfecto. Caramba. Ni hablar. Ni hablar. Este, ahora de Irving para Hades. Este, pensemos, pensemos. ¿Cuánto tiempo llevan conociéndose ustedes dos? Toda la vida. Toda la vida, ok. Entonces, queda perfecto la pregunta. A ver, dale, dale. El nombre de la primera novia formal de Hades. ¿El nombre de...? De la primera novia formal de Hades. O sea, toda la puta, mamá. Marisol, ¿te salió de todas? Marisol, no se pintaron. Tu turno, mi querido Riggs. ¿Sabes cuándo es el cumpleaños de Shiner? Sí. ¿Qué día? Es el 24 de abril. Con fecha, con año, con año, con año. Año. Ya dijo que perdió, güey. Ya perdió por... 26. Ah, sí, era 26. ¡Ah, uy, uy, eso no es de amigo! Pero esto a dos días, güey. No, son dos días. Son dos días, güey. Píntalo, píntalo. Es quítate de lo que te he hecho unas pedas, güey. Sí, es como hice la pantalla. ¿Ahí está ya la pintada o no? Sí, es el pintor. De Salvador Dalí, por favor. Ahí está. Un bigotillo. Un buen bigotillo, un buen bigotillo. Ahora sí va de Michelle Rashiner, ¿no? Va, va, va. Que no se conocen mucho. Este es difícil. Dice que no le va a atinar. Y si le atina, entonces está cabrón. Es un número de teléfono de celular de Michelle Rashiner. ¡Uh! ¡Ah! ¿En serio? ¿Por qué tienes celular? No tengo celular. ¿Van? Ya, ¿no? Ah, no es cierto. Bueno, te la puedo cambiar a... ¿Qué es el número de Alex? ¿De su celular? Ajá. Muy fácil. ¡Ah, chico! 55, 20, 90. Ya está ahí, porque si no, lo hago grabar. Lo hago grabar. No te hubieras hecho cualquier número. 0008, 0002. Alex, ¿tú corroboras que se lo sabe? Sí. Ok. Entonces, mi querido... ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Para que les pregunten. Ya todos les preguntan. ¿A quién quieren pintar? Claro, claro. Ustedes, díganme a quién quieren pintar. ¿Quién quieren? ¿Quién falta que se ve? Ellos dos faltan de pintar. Sí, eh, sí. Pregunta para... De Schiner sobre Michelle. ¿Cuántos años en la música lleva Michelle? Eso está difícil. ¿Te he contado la historia mil veces? No te la aprendes. ¿Son como cuatro años? Espera, ¿te acuerdas? ¿Ni él se acuerda de ella? No, pues, está mal. Son cinco años. Cinco años, por favor. Ya, vas por favor, Michelle. ¡Desquítate! Ahora sí. ¿Te acuerdas cuando pintó una tanga? Desquítate, desquítate esta oportunidad. Está jugando un picaso, güey. Te está dejando bonito. Oye, te deberías ir a la búsqueda de Chapultepec a pintar caritas, güey. ¿Te queda bien? Ahí está. Un bello gato, un bello gato, ¿no? Bueno, es gratis. Por último, ahora, Shinner. No, este, Michelle sobre Shinner, ¿no? Mi querido Rick, ¿sabes una? ¿En qué secundaria iba Shinner? Se llama Emiliano Zapata. ¿Sí? No sé días como Emiliano. Híjole. Por poco. Por favor, el último, el único que falte que pinten. A volverlo guapo. ¿Dice que una perrita? No, también bigotito. Es una gata. Es bigotillo tipo italiano, lo llamaría yo. Ahí está. Ahí está, ahí está. Un fuerte aplauso. Riffado, déjeme, tome una foto para el buen Instagram, que eso es de la chaviza, ¿no? El Instagram, le llaman. A ver, mi querido Michelle, ¿tú vas a ser el que te vas a ir para Instagram? Ah, ¿por qué los demás no, güey? Sí. Ahí está la foto. Para Instagram le voy a poner un punto de pantalla en el celular. Michelle, te quiero. Sex, gracias por entrar. Voy a editar eso, voy a editar eso. Gracias por entrar en Les Madres, Sex. De nuevo, gracias por venir aquí por segunda ocasión, por entrar en Les Madres dos veces. Exacto. Gracias por abrirnos el espacio. No, gracias a ustedes, Sex. Ahora sí nos vamos con sus musicales, ¿qué se van a aventar? Ok, pues esta vez venimos presentando lo que es un poco de la materia más nueva, pero lo más fresco. Ya no estamos tan oscuros ni acá tan heavys. Vamos a mostrarles una rola que se llama Yo. Y una canción que se llama Volví a caer, pero es reeditada. Bueno, realmente tenía unos arreglos distintos. La acomodamos a la nueva esencia y bueno, ojalá que a las chicas les guste porque está bastante buena. Ok, entonces amigos, vamos a dejar que se preparen Sex para su musical. Y regresamos a Zona Backline, un fuerte aplauso para ellos. Ok, tropa, nosotros somos Sex y venimos aquí con el Sex Rocky. Ojalá que les guste este tema, esto es algo llamado Yo. ¿Listos? Puedes ver cómo se pone mi piel. Cuando me sonríes, solo temor es cuando a la vida se enriquece. Quiero ser, quien te hace enloquecer. Sin temor a mostrarse lo que puedo darte, corazón herido déjame. Mírame cómo me pongo al hablar. Cuando te me acercas, se me van las fuerzas del raro que tuve, ya no estás. Aquí estoy, apostando todo mi amor, para estar contigo, hago lo prohibido. Quédate contigo, por favor. Porque yo, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, no. Yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo. Oh 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 ¡Oh! Quiero estar contigo ¡Oh! Quiero estar contigo y bueno amigos ya acabamos de tener a sexo un fuerte aplauso para ellos rifado sex verdad se nota la evolución que antes y yo diría que es otra banda completamente diferente pero no es sex no sex se nota la evolución el sonido de verdad a deseste y compañía a todos michelle irving y como si me ya aprendí los nombres y ahora sí ya no los nombres ahora sea este banda si hay quiere stoparlos donde los pueden encontrarle en sus redes sociales facebook twitter acá en el facebook pueden encontrarnos como sex oficial s x oficial así nos encuentran el logo es así como la mitad y el twitter es arroba guión bajo van y sex y ahí nos encuentran en las redes sociales y pues contáctenos ahí vamos a todos lados donde se pueda ya estamos ya ya saben aquí estuvo sex también cualquier cosa si quieren contactarnos y aparecer aquí en el programa sólo mándenos un correo a donde a zona backline arroba gmail.com o por facebook punto com diagonal zona backline ahí lo aparecemos también sexo de nuevo gracias le decíamos toda la suerte del mundo síganse colando en todos lados sigan centrando todos los eventos que la banda los tope y pues la verdad toda la suerte del mundo chavos bueno amigos ahí estuvo la entrevista en zona mañana hasta la próxima